Hola. Vamos a ver cómo sincronizar todos los archivos de una carpeta en PC con Windows y en un dispositivo con Android. Vamos a verlo fácil ya que este software tiene muchas variantes en cuanto a la sincronización. Si lo explico todo os aburro. Así que el que tenga dudas sobre algo que lo pregunte. Lo primero es instalar esta aplicación en Android. Es gratis. Como todo lo que vamos a ver hoy aquí. Se llama EFTEM pronunciado por una persona que no sabe inglés. 3. Aparecerá seguro en los primeros resultados, por lo que le será muy fácil y rápido encontrarla. Me abren la aplicación y me aceptan todos los permisos que os salgan. Me viene por defecto, la carpeta donde me guarda lo que capturo con la cámara. Esto no lo quiero por eso la mando al carajo con la papelera. Ahora voy a crear mi propia carpeta. Le damos al más. Renombramos la carpeta y quitamos ese código infumable. Yo pondré musicota, que es más reconocible. En el campo directorio seleccionamos la carpeta a compartir con el ordenador. Cuando tengamos todo sincronizado, acordaros que este interruptor causa la sincronización. Si tienes muchos archivos, igual prefieres que se sincronicen primero los archivos grandes, o los pequeños. O los más recientes. O por orden alfabético. Que sepa usted que aquí tiene algunas opciones al respecto. En tipo de carpeta. Deje enviar y recibir si quiere que, por ejemplo, si borra algo en el PC se borre también en el móvil, o viceversa. Si quiere que cuando se borre algo en el PC no se borre en el dispositivo con Android. Pues tendrá que dejar, solo enviar. Así mandará todo al PC, pero el PC no mandará nada al móvil. Tampoco podrá borrarle nada. Espero haberme explicado bien, es un poco liosillo. Ahora ya nos toca ir al ordenador, que vamos a instalar el software necesario para Windows. Buscamos en Google Ifteam. Aunque si me acuerdo dejaré el enlace a la web para descargar en la descripción del video. Clic en Iftrayador y buscamos la versión que nos interese. Si no quieres instalar nada, pues portable. Luego prácticamente todos tenemos ya sistema operativo de 64 bits. Y si no, pues lo sabrías. Para instalar, pues me voy a callar pues no tiene apenas historia. Es todo siguiente. No hay virus ni publicidad ni programas ocultos. Vamos a darle a Finish y lo arrancamos. Si os pide permisos de red, hay que aceptarlos. Aquí nos pide permiso para usar estadísticas, es opcional, dale a Sí o no. Vamos a agregar el móvil. Entramos a ADD Remote de BIS. Clic en el código azul. Y luego en el código. Este código tiene que ser escaneado entrando a la aplicación del móvil y en Agregar dispositivo. Pestaña Dispositivos. Le damos al Más. Hay que aceptar los permisos. Buscamos ya el código escaneando desde el móvil, la pantalla del PC. Aceptamos cuando nos salga esto. Cerramos esta ventana en el PC. Vigilen su panel de notificaciones, del smartphone, que puede que deban confirmar que el PC se quiere conectar. Otra vez más aceptamos. Ya tenemos conexión directa. Vamos a la pastaña de Carpetas. Entramos a la carpeta que vamos a compartir y activamos el interruptor del PC. Si tienen más dispositivos aparecerán más interruptores. Ahora hay que aceptar en el ordenata que el móvil nos va a enviar cosas. Clic en el botón verde. Recuerden que esto es el tutorial básico. Si quieren más info sobre algo, solo tienen que comentarlo. Si lo comento todo, el vídeo dura una hora. Por eso guardamos sin tocar nada más. Aquí estado local, es lo del PC. Cuando esté igual que lo de estado global, es que está todo sincronizado. Como ahora. Podemos abrir la carpeta directamente. Por ejemplo hay 5 archivos de sonido. Vamos al móvil y verán que hay lo mismo. Lo ven. Pues ahora borro del móvil y se restará en el PC también. Hay una carpeta extraña. No se preocupen. Las crea este programa para funcionar. Por eso solo decía 5 archivos de sonido. Ahora quedan 2 en los dos dispositivos. Para afianzar conocimientos, vamos a hacerlo al revés. Crearé esta vez la carpeta en el PC y la compartiré con el móvil. Aquí se renombra la carpeta. La ruta de la carpeta también se puede cambiar. La ubicación de la carpeta quiere decir eso. Le damos a guardar. Perdona compartiendo. Le damos a compartiendo. Y marcamos el móvil. Viene el modelo. Ahora sí, guardamos. Voy a meter dos archivos al azar para probar. Estos dos vídeos mismo. En el móvil hay que aceptar, por ejemplo, desde el panel de notificaciones. Hay que elegir directorio, el lugar donde va a estar esa carpeta. Si quieres puedes crear una carpeta que se llame igual. Ponerle otro nombre o escoger cualquier otra carpeta que ya tuvieses. Le damos a seleccionar para confirmar la carpeta. Y confirmamos la compartición. Voy a buscarla a ver si están los dos vídeos del PC con Windows 11. Magia, si están. Ahora por favor, le suplico que me apoye con un me gusta y un comentario. Haré lo que haga falta. Gracias. Gracias.